Empezó la garrapera Empezó la garrapera Se palmó la gozadera Si me agarra yo la agarro A esa nera salamera La garrapera 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 Ay carico, ay carico, ay caramba Esa es la agarrada compadre, esa es la agarrada Pa' bailar la agarradera, hay que asaltar la pareja Agárrala de cualquiera, no importa que sea una vieja La agarradera, la agarradera La agarradera, agarradera, agarradera La agarradera, agarradera, agarradera La agarradera, agarradera, agarradera La agarradera, agarradera, agarradera